Música Fueron 473 partidos con el Real Zaragoza ¿Destacaría uno en concreto y un gol en concreto también? Bueno, yo destacaría el de la promoción contra el Murcia en el año 91 El equipo se juega al bajar de categoría En aquel entonces, ahora tenemos la suerte de que el equipo está en segunda división Pero por aquel entonces bajar era una sensación de deshonor Prácticamente para el equipo, que llevaba desde el 70 y algo sin bajar de categoría Y habían pasado más de 25 años Yo creo que fue un partido dramático Tenerte que jugar a un partido, el bajar o no bajar Las sensaciones de acudir al campo a la normalidad Sabiendo que vas a entrar como jugador de primera división Pero a lo mejor puedes salir como jugador de segunda Yo creo que ese fue el partido que marcó mi vida Porque si hubiera habido un descenso ahí Pues obviamente esa generación se hubiera diluido Y luego las copas y la recopa no se hubiera podido conseguir Yo creo que esa generación se alivió con esa clasificación O mantenerse en la categoría con ese partido Y el gol, posiblemente el de la final de la Copa del Rey de 2001 Que ya en París Se me privó de un golazo que pegó en el poste Bueno, la sacó Siman Con un parador tremendo Luego, bueno, hubiera sido mejor De esta manera que marcaran a Allim Porque ya no había tiempo de remontar Ese posible gol mío en la prórroga En la primera parte de la prórroga Hubiera quedado todavía 20 minutos de partido Y los ingleses hubieran acumulado mucha gente arriba Pero bueno, lo que está claro es que luego pude meter gol Me desquité un poco con ese gol en la final de 2001 Que afortunadamente sirvió para conseguir una copa Que en principio no partíamos ni por asombro como favoritos Lo que son las cosas Porque pasaron de jugar la promoción en el 91 Y luego Cuatro años después ya Ya estábamos hablando de dos copas Sí Y la recopa Dos finales de copa Y casualmente Siempre lo hablábamos Sobre todo con Andrés Cedrún Que también es muy nostálgico como yo De que esa generación se hubiera roto Si aquel año se baja Porque del año 91 pasamos 92 Y nos metemos en Copa de la UEFA Que también era histórico 93 la final en Madrid contra el Valencia O sea, en Valencia contra el Madrid Y luego la 94 la ganamos contra el Celta En el Calderón Y luego la 95 la final de la Argoa O sea, fueron cuatro años de ascender A nivel deportivo Porque en esa época Fuera de lo que es el Real Madrid y el Barcelona Sí, sí El Zaragoza y el Deportivo Marcaron Sí, sí Era una época muy muy buena para los dos Era meterte en la élite Con unos salarios mínimos Con un presupuesto muy bajo Y conseguimos que la afición se enganchara Porque luego jugamos Supercopas contra el Barça Ganamos 4-5 en el Camp Nou Le metimos 6-3 en la Romareda Al Dream Team Al equipo que ganó la Copa Europa Por eso Yo siempre recuerdo una charla con Curif Tiempo a descanse Que antes un partido me dijo El único equipo que no se ha sacado los colores Habéis sido vosotros O sea, eso fue un orgullo Porque les ganamos A base de jugar a fútbol No le dimos ni una patada Ni tratamos de conseguir Una victoria A base de quitarles la pelota De conseguir todos los valores Que ellos tenían Y en este caso yo creo que A nivel futbolístico Aquel año Yo creo que la gente Aparte de los títulos Que eso siempre queda El recuerdo que tienen Es que iban a la Romareda A pasárselo bien ¿Y cómo te plantabas tú En el centro de la defensa? Claro, porque se dice Dream Team Y son nombres Muy gordo ¿Y cómo te plantabas tú En el primer partido de ida En Nou Camp? Con esos nombres ahí Madre mía Como los pardos Yo recuerdo eso Yo claro Había ido pequeño al Camp Nou Y el primer partido En el año 90 Estar ahí Delante de esa generación De los Romarios Te quitaba el sueño evidentemente Pero era en dinamita pura Es lo que más cuesta Yo creo que lo más me costó Es asimilar Que vas a jugar Contra gente que has tenido En los cromos Claro, porque Igual no tenías mucho problema En lo que a centros Respecto Porque en altura Iba sobrado Pero luego Es que la cintura Que tenían estos muchachos Tenías que ganarlo Durante la semana Era una pasada Recuerdo pues Que eso Que sufrías muchísimo Porque aparte Nosotros Hemos un equipo ofensivo Que había casi siempre Un intercambio de golpes Y sobre todo Me acuerdo El día del 6-3 Aquí en la Romareda Que estaba Romario arriba Stoikov, Laudrup Gente de un nivel Altísimo Entonces Hasta recuerdo Como anécdota Que en el vestuario Con 4-1 al descanso Que fue 4-1 al descanso Que decíamos Cuidado Que esto no acababa Que estos Te pueden meter 5 goles Aquí en En menos de que Cantongallo Y de hecho Nos mete el 4-2 Laudrup Que dijimos Madre mía Que estos aún Nos van a remontar Menos mal Que Paquetiguera Hizo el 5-2 Rápido Pero sí que recuerdo De jugar Partidos A campo abierto Porque nosotros No nos encerramos atrás Teníamos que Ganarles a esta gente Quitándonos la pelota Entonces Te exponías A lo que podía pasar Que de hecho Creo que el 6-3 de Romario Pues fue Nos pilló a la contra Y Cáceres y yo Íbamos detrás de él Y no lo pudimos pillar O sea Que el equipo No sabía jugar A defender Tenías que Ganarles a esta gente Haciendo más goles Que ellos De todas formas Ese Real Zaragoza Estaba Partiza Snyder Najim Y usted mismo Un equipo que Lo hemos hablado antes Aquí con Najim Era de ensueño Y quizás El mejor de la historia De Real Zaragoza ¿Había algún secreto Para que ese equipo Funcionara tan bien Y se pudiera poner A alturas de grandes Como Barcelona Arsenal en Recopa Y Real Madrid incluso ¿Había algún secreto? Se juntaron varios factores Yo creo que se juntó Que llegamos todos A un nivel alto Por aquella época Estamos en esa fase De tener 26, 27, 28, 29 años Con ganas de conseguir Algo grande Juntarse una generación Con muy buena relación Entre nosotros Que éramos una familia Prácticamente luego De los partidos Vamos a cenar todos Y eso Hacía que el grupo Fuera muy importante De hecho todavía Mantenemos ahí Un grupo de Whatsapp Lo de la Recopa Que demuestra Que esa generación Aparte de un gran equipo Fuera dentro del campo Era un muy buen equipo Fuera del campo Que creo que eso también Congeniamos mucho Y sobre todo eso Que llegamos A un nivel Importante Fulístico Y personal La mayoría de futbolistas Que eso Yo también Incluyo A gente como Pardeza Solana Gente a lo mejor Un poco más mayor Pero también Despilló La época Definitiva De su carrera Que todos hablábamos Que era el momento De hacer algo grande Y creo que Auspiciados Por Víctor Fernández Que quiso Jugar un estilo Una manera de entender El juego Que nos beneficiaba a todos Y consiguió Que ese grupo Pues creyera en eso Yo siempre recuerdo Lo mismo Nos convenció Tanto Víctor Fernández Que nosotros De las pocas veces Que nos ha pasado Nuestra vida Deportiva Que íbamos Al Nou Camero Pensando Que les tenemos que ganar Que eso Es muy difícil O sea Tú ya salías al campo A sabienda De que el rival Era superior Pero tú Te veías con opciones De ganar esos campos Que eso es muy complicado Hoy en día Ahí se ve la importancia Del factor humano En este deporte Lo importante Es tener un buen vestuario Una buena relación Entre los compañeros Porque son compañeros de trabajo Pero es muy importante Que sean amigos Y todos los grandes entrenadores De la década Coinciden en que Si un vestuario no funciona Puedes tener a los mejores Pero es muy importante Pero es muy importante Ese factor humano El Lillo Siempre Que el Lillo Ha sido un entrenador También muy importante En mi carrera Lo he tenido poco Pero me ha marcado bastante Desde el aspecto futbolístico Y desde el aspecto humano Y siempre lo decía Es más difícil ganar A once amigos Que a once buenos futbolistas Y eso es ineludible Es una cosa Que siempre estar ahí Y ese equipo Fue fuerte A nivel emocional Y a nivel De la fuerza Del grupo Luego evidentemente Había ese talento Individual y colectivo Futbolístico Pero ese equipo Se hizo fuerte A nivel de amistad De crear un bloque Y sobre todo Y todos a una Porque también Es cierto que había gente Que tenía menor participación Y esa gente ayudó O sea había gente A lo mejor En ese once De tanta gente Que conoce Pero había detrás Un vestuario Que esa gente Creía en ese grupo Y a pesar de que Su participación era menor También apoyaba Y estaba Yo creo que El bloque De esos veinte O veintiún Futbolistas Fue muy importante Que crear Una tendencia positiva Y no crear malestar A pesar de que A lo mejor Su participación No era la La que ellos querían Eso es algo muy complicado De ver en el fútbol Realmente Es que no solamente En los equipos grandes En los equipos llamados O denominados chicos También es muy complicado Ver esa compenetración De compañero Barra amigo Es muy difícil No se ve Es complicado Porque al fin y al cabo Los jugadores Hoy en día Pues si hay Dos partidos sin jugar Ya se molestan Ya ven que A lo mejor Su participación Tiene que ser Superior Pero en aquella época Evidentemente Parte de la clave Fue esa Que todo el mundo Remaba hacia el mismo lado Y no había jugadores Discordantes Que pensaban que Tenían que abandonar De hecho Un caso flagrante Es el de Cafú Cafú vino siendo Campeón del mundo Campeón del mundo No es esto No es esto los días Y se dio cuenta Fue una liga Estaba en la liga Estaba en una situación Complicada Nosotros Evidentemente Éramos un equipo Inferior En la práctica Pero Los pudimos competir En un partido Que realmente Me decimos más Se habla mucho Del arbitraje De Urio Que fue un arbitraje Que con 0-0 Había un penalti Claro Ahora y lo que hay Yo creo que Si se lo hubiera pitado Ahora con el VAR Tendríamos Alguna copa más Veríamos a ver Si lo hubiera Corregido El VAR Pero bueno Yo creo que El equipo No O sea No tuvo La facilidad Que hubiera tenido El Real Madrid Si hubiera sido al revés Ellos Evidentemente Nos marcaron un gol Muy pronto Y recuerdo Que además A los 3 minutos Ya Me mostró la amarilla Por una falta normal Sobre Utreagueño Y ya me he conducido Durante todo el partido Pero bueno Yo creo Aquel partido Venía al Madrid Con muchas urgencias Muchas necesidades De conseguir un título Después de perder en Tenerife Y no fue todo Lo normal Que hubiera tenido que ser Un partido Donde realmente El Zaragoza acudió Con todas las de la ley Que pasamos a las eliminatorias Recuerdo que eliminamos Un Valencia potente En semifinales Y pues Hubiera merecido más En esa final Porque No hubo tantas diferencias Como el marcador 2-0 Marcó ¿Crees que pudo haber algo raro? Bueno Está claro que era el último partido Que pitaba a Uribe Velázquez Como premio Daban la copa del rey Y eso para mí No es un motivo De premio Porque está claro que Él quiere quedar bien No quiere Que se le recuerde una final Porque el Madrid Haya perdido Por decirle su Y entonces Yo creo que Decisiones Que a lo mejor Se tenía que haber mojado más Trató de enviarlas Y dejó transcurrir El partido Sin mojarse Como se tenía que haber mojado No es un motivo No es un motivo